¡Woo! ¡Woo! ¡Woooo! ¡Vamos! Y ya la ruta, si tú te esperas, tienes que bailar. Me besa mi sopa, pero no se coba. Amando no llego con una beso. Lo que quiero es tuya, ahora de mí. Que tan ocho dura, así que vamos a ver. Lo que quiero es tuya, ahora de mí. Que tan ocho dura, así que vamos a ver. Quieren a los ojos, una minifana. Tienes que lo descubrir. Cuando las mujeres, lo que tenemos es bailar. No como para sin duda, y esa es la química para matar. La química para matar. La química para sin duda. Y yo juego con jamás, siendo otra cabrera. Y tú gusta, el sol y la luz. Y yo acá, y yo acá, y yo acá, y yo acá. Se cierra una cruz para mujeres. Mujiendo para sin duda. Mujiendo como el pleno, danzando calentura. Y yo acá, y yo acá, y yo acá. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira mi champán, basics. En el sol, dale a misistencia. Me gusta, esa es la química para matar. Yo acá, y yo acá, y yo acá. Mujiendo como el pleno, danzando calentura. Mujiendo a misistencia. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Woo!